¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Enipron, soy youtuber Calidad Pesa, y hoy vamos a resaltar el misterio relacionado con un cuadro más escalofriante de la historia, por parte de nuestro gran y poderoso servidor, el señor DrossRotsad. Suscríbanse para más contenido, revisen el discord para subir mamazos, quiero más memes pero no he podido, y bueno sin más que decir, comencemos. Vamos a ver qué locura sale esta vez. Lo que verás a continuación es tal vez el misterio relacionado con un faro más escalofriante en la historia. ¿Por qué? Ocurrió en el año 1900 en una de las islas Flannan, pertenecientes a Escocia, construido en 1899 y con un tamaño de 23 metros, este faro fue el lugar de un suceso que hasta el día de hoy no se resolvió jamás. ¿Cuál será? Vamos a escucharlo. Sigue temorizando a pescadores y marineros de toda Europa. Hay gente ahí, pero... El 20 de diciembre de 1900 un navío llamado Esperus zarpó a las islas Flannan con el fin de llevar provisiones y el relevo de los tres hombres que llevaban semanas operando el faro. Vamos a ver. La acción ya estaba retrasada por varios días debido al mal tiempo. Ah, bueno. Era de esperarse. El timo es horrible, señores. Pero cuando el Esperus llegó a la isla, era obvio que algo no estaba bien. Para que vean mejor las físicas, señores. Para empezar, no había preparaciones en el muelle para recibir al navío. ¿Por qué? Tampoco se llama a nadie para hablar con el capitán. Ten en cuenta que desde un faro es muy fácil ver cuando se acerca un barco. Bueno, es verdad. Su propósito es ese. Porque entonces los tres hombres encargados no daban señas de vida. El primer problema serio vino cuando se acercaron a la puerta principal del faro. ¿Eh? ¿Qué pasó? Estaba cerrada con llave desde adentro. Hmm. Curioso. Cuando el capitán James Harvey se enteró de que, por más que gritaran, nadie iría a abrirles. Decidió que era menester derribarla. Hmm. Vamos a ver. Dentro, vieron una mesa con cubiertos encima. ¿Eh? El reloj de la pared se había detenido por completo. ¿Eh? ¿Por qué? Nadie lo supo. Simplemente había dejado de funcionar. Hmm. Qué feo la vaina. Una silla estaba volcada. Y, chido, vamos a ver. Las lámaras apagadas. Y en el perchero, solo se hallaba colgado uno de los tres, sobre todo, pertenecientes a alguno de los tres hombres que debían haber estado ahí. Hmm. ¿Qué habrá pasado? Sus nombres eran Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur. Hmm. La búsqueda por la isla no rindió frutos. Los guardas anterior nombrados no estaban ni en el faro, ni en la tierra. Se lanzaron con la como la de Canservero. Y que quedaron sobre todo en el perchero. Quería decir que uno de ellos se aplicaron en la de Canservero. Uno de ellos habría salido sin haberselo puesto. Hmm. Lo que en un clima tan inclemente, con lluvia y frío, fue una locura total. Enfermarse en aquellos tiempos salía muy caro. Además, si aquel había sido el caso, ¿por qué la puerta del faro se quedaba cerrada desde adentro? Buena pregunta. ¿Por qué la puerta del faro se quedaba cerrada desde adentro? Los misterios se apilaban. Mientras un marinero de apellido Muro subía los escalones en caracol del faro, afirmó en voz alta sentir una inminente sensación de inquietud y miedo. Hmm. Y una vez arriba, informó por el hueco de las escaleras que allá no había nadie. Hmm. El capitán Harvey envió un telegrama al comando en tierra. ¿Qué pasó? Un horrible suceso ha ocurrido en las islas Flannan. Los tres guardianes, Dukat, Marshall y MacArthur, han desaparecido de la isla. Cuando llegamos esta tarde, no había señales de vida por ningún lugar. Hmm. Qué feo. Disparamos una bengala, pero no hubo respuesta. El marino Muro subió hasta lo alto del faro, pero no encontró señales de los guardianes ahí. Hmm. Qué triste. La soledad les pegó. Y no pudimos determinar cuál fue el destino de los guardas. Hmm. El capitán Harvey había teorizado más tarde que un accidente afuera empujó a los tres hombres al mar. Pero eso no explicaba por qué entonces la puerta del faro estaba cerrada desde adentro. Hmm. ¿Recuerdas que en algún momento hablé de un marino llamado Muro? Sí. Y fue el que subió hasta lo alto del faro. Bien. Él encontró el diario de Thomas Marshall, uno de los guardas de la isla. Lo que contenía adentro, marcado tan solo días atrás, es lo que ha hecho del misterio, a la fecha, algo tan escalofriante. ¿Qué? ¿Qué pasó? Diciembre 12. Hmm. Vendaval al noroeste. El mar azota furioso. Nunca vi semejante tormenta. Las olas son muy altas y golpean el faro. Hmm. Aquí todo en orden. James Ducat está de mal humor. Hmm. ¿Qué pasará? Un poco más tarde, aquel mismo día. La tormenta todavía recia. ¡Ajá! ¡Ay, vendaval! Caen relámpagos. No se puede salir. Podemos ver un navío atravesando la niebla. Pude ver sus luces. Ducat está callado. Donald MacArthur está llorando. Pocas horas después, Marshall actualizó el diario ese mismo diciembre. ¡Ah, la verga! Mediodía. Diaglis. MacArthur. Ducat y yo estamos rezando. ¿Hubo qué? El 14 de diciembre, extrañamente, no hubo actualizaciones en el diario de Marshall. Pero el 15 de diciembre, sí. Hmm. Ah, bueno. Una PM. La tormenta acabó. El mar está calmo. ¿Ah? Dios reina sobre todas las cosas. Si eres listo o lista, te habrás dado cuenta de que hay algo que está muy mal aquí. Si la tormenta no se llevó a esos tres hombres, como teorizó el Capitán Harvey en su telegrama. Si llegaron, de hecho, a ver el fin de dicha tormenta, el 15 de diciembre, ¿por qué motivo desaparecieron? ¿Dónde fueron esos tipos? Ellos no tenían botes. No podían salir ni escapar de la isla. ¿Dónde quedaron? En caso de que te lo estés preguntando... Bueno, interesante pregunta, ¿por qué? Esta historia fue real. De hecho, aquí hay un recorte del diario de la época, que así lo confirma. Cagadísimo la vaina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No hay más que decir, por cuanto el misterio jamás fue resuelto. Hmm. Como te dije al principio, el suceso más escalofriante e inexplicable de la historia... Tengo una teoría mejor. Un marinero se vuelve loco, mató a los otros dos, los lanzó y luego se aplicó la de cancerbero. Pero, eso no explica la puerta cerrada. Aunque, estaba cerrada por dentro con el pestillo o con llave. Porque si es con llave, pudo haber cerrado desde afuera y botado la llave. Pero bueno, no sé. Vamos, continuamos. Relacionado con un faro. Es como un mensual, que hay un reloj donde cada vez que la gente lo arregla, se muere. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Bueno, todos, gracias por este video tan... Para hacernos pensar, ¿no? Porque está complicado. Pero bueno. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Sin más que decir, yo soy Zenitron. Nos vemos.